Gracias al trabajo articulado interinstitucional y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, mediante la utilización de agente encubierto, equipos de inteligencia como drones, interceptaciones y la efectiva administración de fuentes humanas, se logra priorizar el delito de homicidio, extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca. Se adelanta la operación Plan Navidad Próspera y Segura contra las bandas delincuenciales dedicadas a esta actividad criminal, dejando como resultado la captura de 38 personas a quienes se les imputaron los delitos de homicidio, extorsión agravada, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes, armas de fuego y hurto. En el municipio de Palmira se logra la desarticulación de las bandas delincuenciales, los del Techo y los del Clan de Occidente. En los municipios de Palmira y Cerrito se logra la desarticulación de la banda delincuencial Los Palmeros, dedicados al hurto de motocicletas para luego ser vendidas como autopartes o en su efecto eran vendidas en el departamento del Cauca. En los municipios de Tuluá Valle, Pereira y Dos Quebradas Rizaralda se logra la desarticulación de la banda delincuencial autodenominada La Inmaculada o La Oficina, como se identificaban ante sus víctimas. Entre estos, su cabecilla principal alias La B y su segundo cabecilla alias Boris, dedicados a la extorsión agravada.